Gracias por continuar informándose con Teleprensa. A la hora de comunicarnos, hacemos uso de muchas palabras que aunque son populares o comunes, no significa que estén correctamente usadas, Armando. Estos son los vicios de dicción que nos hacen hablar de forma incorrecta, aunque con el tiempo algunas de estas palabras se han ido tomando como válidas. ¿Cuál es la palabra correcta? Con esta encrucijada nos enfrentamos en muchas ocasiones cuando no sabemos si la forma adecuada es decir mayugar o magullar, almágana o almádana, gravielito o gabrielito. Lo correcto es la segunda opción de cada una, pero por costumbre o ignorancia se habla erróneamente. Nosotros hemos escuchado a los mecánicos y a todo el mundo que dice el almágana y lo repetimos creyendo que es correcto. El lenguaje está condicionado, en primer lugar, por la clase social, es decir, sus niveles de escolaridad. Estos son ejemplos de los llamados vicios de dicción que son formas incorrectas de construcción o empleo de vocablos que pueden dificultar su correcta interpretación. También existe otro error al hacer conjugaciones de verbos como accesar cuando en realidad es acceder, utilizar aperturar cuando es abrir, decir hubieron en lugar de hubo y vertir en lugar de verter. Debo decir, hubo cinco heridos en el accidente. Hubieron, se escribe, cuando la oración, el verbo tiene un sujeto. Después que ellos hubieron terminado de cenar, se retiraron de la fiesta. El especialista en lingüística Julio César Rivas Trujillo explica que fuera de estas palabras, hay algunas que surgieron como incorrectas, pero luego han sido aceptadas por la Real Academia Española como las siguientes, vagabundo o vagamundo, albóndiga o almóndiga, cocodrilo o crocodilo. Pues aunque la primera de cada una es la más correcta, ambas formas están aceptadas. Y en el caso de murciélago, tiene, a mí me parece fea la palabra, sin embargo, en otras latitudes seguramente se emplea. Y hoy es válido decir el murciégalo y el murciélago. Rivas Trujillo aclara que aunque hay algunas palabras que fueron agregadas al diccionario, se debe tener en cuenta para qué público estamos hablando, ya que aunque ahora decir la calor es correcto, en los libros de física es seguro que seguiremos leyendo la palabra el calor, por ser un lenguaje profesional. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Bueno, y otro término con el que nos solemos equivocar, no solo con su significado, sino también con su escritura, escritura, es la palabra haya. Pues haya escrito con H y con Y al final corresponden al verbo haber, Armando. Ahora bien, haya, si lo escribimos con doble L, se refiere al verbo hallar, es decir, encontrar. Y si es haya, sin H y con doble L y tilde en la última A, nos referimos al adverbio de lugar. Por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de escribirla o podría perderse la idea de lo que quiere decir.